Bueno, hoy estoy solita porque Delphi estaba un poquito enferma, pero nos ha dejado un informe sobre los e-sports. ¿Qué es esto? Son los juegos virtuales. Bueno, la gente de mi generación quizás no lo tiene muy en mente, pero las y los jóvenes están muy metidos en ese mundo. Por ejemplo, ayer fue, les cuento, entre otras cosas, el aniversario de League of Legends. Diez años cumplió este juego que, bueno, es pasión en un montón de chicos y chicas de todo el mundo. Esta vez, Delfín habló con Ezequiel Rodríguez, un gamer, un jugador virtual de aquí, de La Rioja, que le abrió las puertas a este mundo. Lo vemos. Estamos acá rodeado de pantallas con Ezequiel Rodríguez, que es gamer. Contame un poquito, ¿qué jugás? Yo principalmente juego League of Legends, que sería el juego que está acá en pantalla. Me dedico a tratar de mejorar en el juego. De una, contame un poquito de qué se trata este juego. Es un juego de estrategia, que se juegan diez personas en total, que son totalmente desconocidos. Son equipos de cinco, cinco personas cada una. Y se trata de destruir torres, inhibidores y el nexo. Pero dentro de todo eso hay que hablar en equipo, comunicarse y tratar de derrotar al equipo enemigo. Claro, de cierta forma se forma como una comunidad, como un grupo de amigos. Contame un poquito más. ¿Qué onda eso? ¿Cómo se lleva la comunidad? Acá en La Rioja existe, digamos, varias personas que jueguen o son casos como excepcionales. No, acá en La Rioja hicimos un grupo. Tenemos un grupo en Facebook y en WhatsApp. La mayoría que juega acá en La Rioja está integrada. Pero sí, no son muy amigos que digamos por el momento. Pero cuando se trata de ver mundial y ver partidos de esos, sí, ahí están todos. Hace poquito salió la noticia de que un pibe de Argentina se fue a Estados Unidos y ganó muchísima plata. ¿Se hacen torneos, digamos, también de este juego y de distintos juegos? Sí. Ahora, por ejemplo, en este momento está el mundial de LOL. Ahí participan todos los equipos del mundo, los mejores equipos del mundo. Y acá tenemos un jugador de La Rioja que está en uno de los equipos, que es Newby. Él está en un equipo nuevo que se formó el año pasado y él tuvo en Isuros, que ahora fue un equipo que participó en el mundial, que él ya no está ahí. Todo lo que son los deportes electrónicos por ahí es algo nuevo que viene de la mano de la tecnología. ¿Cómo es en un país como Argentina, que es súper futbolero, que por ahí tiene más arraigados los deportes tradicionales, que onda con los juegos electrónicos? Es prácticamente lo mismo, pero nada más que en los últimos años fue evolucionando más acá en Argentina y en toda Latinoamérica. Fue creciendo por el tema de que se añadieron sedes acá en Chile y ahí se pudo hacer más deportivo, hacer más profesional el juego. Ahora hay más posibilidad de ser un jugador profesional en este juego. Nos contaban que tienen como una cierta edad hasta la que pueden o es aconsejable, digamos, o se juega. ¿Qué onda eso? Por ejemplo, ahora pueden jugar los chicos de 16 años, pero con permiso del padre. Pero ya después de los 18 años se puede manejar como quiera. Y sí, hay un límite de edad porque se va perdiendo los reflejos, se va perdiendo capacidades que por ahí en el juego se necesitan. Pero hay otra gente que mejora año tras año. Y sí, hay un jugador que, por ejemplo, puede tener 28 años y puede seguir jugando. No hay límite de edad. Bueno, ahí veíamos esta primera parte, esta primera aproximación de Ezequiel Rodríguez, lo que nos contaba su experiencia. Recién quiero contarlo, quiero hacer este asunto público. Me dijeron que no diga jugador virtual porque es muy de moda. O sea, se darán cuenta cuánto nos hace falta de Elfina en este momento. Pero bueno, vamos a ir a meternos de lleno en esta segunda parte del informe en la cual Ezequiel nos cuenta todo lo que es este mundo a nivel económico. Es una industria, es un deporte que tiene cada vez más adeptos, que se practica de forma profesional y que la verdad mueve millones de dólares en todo el mundo. Veamos la segunda parte y volvemos. Cuándome un poquito más de vos. ¿Cómo empezaste a jugar al juego que vos, bueno, jugás, valga la redundancia? Y yo empecé viendo a mis hermanos cómo jugaban. Y jugaba con mis amigos, así con los amigos de él, que ahora son mis amigos también. Empecé a jugar, jugar y me empezó a interesar más el competitivo. O sea, jugar en las clasificatorias, mejorar y todo eso. ¿Y en qué nivel estás, si se puede saber? Estoy en el maestro ahora, que es uno de los más altos. ¿Y cuáles son las otras categorías o cómo se divide eso? Se divide desde abajo, que es hielo, después está bronce, después plata, después oro, platino, diamante, maestro, gran maestro y retador. Son un montonazo. ¿Qué onda los juegos y vivir de eso? Digamos, ¿se puede hoy en día vivir de jugar en estos torneos? Ahora sí, en estos años sí. En años anteriores había torneos online en su casa cada uno. Y por ahí tenías torneos que te premiaban. Y hay otros que solamente te daban los puntos ahí en el juego. Y no ganabas tanto. Y ahora, en este año, sí, hay torneos que te monetizan bien. Que, por ejemplo, podés viajar a Chile, a China, a cualquier otro lado. Y ellos te pagan las cosas, la estadía, todo. Y tenés un premio aparte. Me imagino como en todos los deportes, tiene unas contraindicaciones, digamos, estar todo el tiempo sentado, con la muñeca en el mouse y demás. Contame un poquito más sobre eso. Sí, la mala postura en el juego, y más en las computadoras y en otras cualquier consola y eso, se nota bastante. Si, por ejemplo, estás en un equipo, hay kinesiólogos que te ponen y te ayudan en la postura, tener entrenadores en la vida personal que te ayudan a estar en forma prácticamente. Hay veces que corres riesgo de no poder jugar por un tiempo, de quedarte mal de la vista o cualquier otra cosa. Y pasa por ahí como ese, nuestros viejos, por ahí nuestras abuelas, esto de, ay, este chiquito es adicto al celular, es adicto a la computadora. ¿Puede pasar o es más un mito urbano, digamos? Sí, puede pasar. Me ha pasado y, por suerte, ahora ya no estoy en eso. Si no hay que ahora juego para tratar de entrar a un equipo y los equipos ahora sí o sí te ponen un límite de juego. Conozco uno que sí o sí tenías que jugar ocho horas, pero en esas ocho horas tenías descanso. O sea, no eran jugar ocho horas seguidas, sino que jugabas una hora, descansabas media hora y jugabas así. Todos viven juntos en una misma casa y ahí cada uno se va formando una amistad, se mejora la comunicación y todo. Un poco ya para ir cerrando, contame, ¿hay un apoyo de alguna institución ante estos jugadores? Sí, hay equipos de fútbol que se están metiendo al juego deportivo. Por ejemplo, Platense es uno de los equipos que está invirtiendo en un equipo para jugar al FIFA, por ejemplo. También está Boca, River también. Hay un equipo de Argentina que es 9Z, un equipo de un chico de Buenos Aires que se metió con todo, armó un equipo profesional de la nada y ahora está compitiendo. Buenísimo. Un consejo que les quieras dar por ahí a los chicos que ven esto y dicen, uh, qué bueno, qué masa, yo juego, por ahí podría perfeccionarme. No tiltearse es lo único, es la manera de decir de los jugadores en línea, que es no tiltearse y mejorar, todos los días tratar de mejorar y no excederse con las horas, eso sí. Bueno, muchas gracias. Esto fue el Espacio Juego de Toma Nota. Si quieren jugar, anímense porque, bueno, acá estamos viendo un par de imágenes y está buenísimo el juego, así que hay un montón, ¿no?, también para descubrir. Muchas gracias. Ahí también veíamos un poquito unas imágenes de Newby, que es un jugador riojano que está jugando ahora en un equipo latinoamericano. Así que, bueno, si quieren volver a ver este informe, pueden hacerlo en nuestra página web www.unlartv.com.ar, síganos por las redes sociales, por ahí pueden comunicarnos, comunicarse con nosotros y contarnos qué les interesa, de qué les gustaría que hagamos un próximo informe y qué les parece también lo que están viendo hasta el momento. Así que, bueno, extrañando mucho a Delphi, le vamos a mandar un saludo, un beso, que se mejore pronto, nos vemos la semana que viene con ella y ahora nosotros nos vamos a una pausa y volvemos para cerrar directamente este programa, ya renunciar, no, mentira, no vamos a renunciar, pero nos vamos a reír y mucho con Rodolfo Roberto Ramírez Robles. Ya volvemos. Rodolfo Roberto Ramírez Robles